amiguitas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz día de andar de regreso aquí en como pueden ver ya traigo dientecitos nuevos dos coronitas así que pues ya se acabó ese dolor de cabeza ahora vamos a mirar mercancía a disfrutarlo y a ver qué encontramos ok venía nada más a saludarlas otra vez ya ven que el en vivo el otro día fue súper inesperado porque yo no sabía que cerraban hasta esa hora así que ahora sí vamos a mirar mercancía si les gusta algo ya saben cómo es el proceso búsquenme por whatsapp y podemos hacer los pedidos ahí ok vamos a mirar les platico que la semana de hoy se rebajó todo lo que son zapatos de mujer y todo el departamento de hombres ok vamos a empezar a buscar zapatitos ándale ya choque acá zapatitos rebajados ya saben que de repente si tienen buenas pero muy buenas ofertas aquí tienen estos en 15 dolaritos son de la marca náutica tamaño 7 original estos eran de 17 así que no es mucho la rebaja pero algo es algo otros guarachitos descontados igual de la marca náutica en 6 y medio y son del mismo precio 15 dólares de original me imagino que han de haber sido igual que los otros son completamente flat miren bien bonitos aquí tienen los michael kors en tamaño 8 50 dolaritos por estos con cinta 15 por estos de white mountain pero no están rebajados eso con estas botitas si rebajaron de 17 dólares original creo que decía que eran de 25 si ya revisé bien y si son tamaño 10 vamos a ponerlas ahí otros rebajados a 13 dólares y estos eran original de 18 chanclitas de la marca gbg tamaño 7 están por solamente 9 dolaritos estas dice que eran de 11 están a buen precio y estas son bien cómodas encontré unos jessica simpson en 5 y medio miren ese precio quédense con la boca abierta 49 centavos como la de estos original eran de 27 dólares en la calcula que estos iban a estar en rebaja porque han estado aquí por mucho tiempo ya están a 27 dólares original eran de 35 otros rebajados en tamaño 6 y medio a sólo 13 dólares estos son white and y eran de 19 original entonces estos son gritos de la marca náutica también rebajaron eran de 16 original las tienen ya por 14 no es mucha la rebaja también pero ya mis amigas eso ya ayuda 23 por estos pero están tratados que son estos son de 59 99 o son de la marca coach miren 6 y medio unas pantuflitas bien calientitas la mayoría de botitas vaqueras rebajaron también estas eran de 100 ya están a medio precio 50 dólares muy buenas marcas estos todavía están igual al mismo precio miren los de marca aldo en tamaño 9 26 dólares ya original eran de 37 así que ya es una buena rebaja en estos nada más que me hicieron bonitos pero están al mismo precio son de 16 dólares otros náutica estos también de atalina miren qué bellos 15 dólares 2 precio completo y están llegando los alzas y estos son de 17 dólares como plásticos listos para ya empezar el verano en aquí los tienen en blanco y eso dice que son tamaño 6 a 17 dólares súper cómodos me imagino todo lo que estás es siempre comodísimo también todas estas les digo que la mayoría de botitas rebajaron 17 dólares por ellas y eran original de 25 nuestros huevos también están hermosos de la marca annie comfort 16 dólares por ellos pero vean todos esos brillitos esos brillitos a poco no y luego tienen estos que son botines de 20 dólares original eran de 25 marca indigo estos son cinco y medio otros de 17 dólares también tamaño 8 otros descontados london fog a 13 dólares son tamaño 9 a ver vamos a ver estos porque algunas de las pantuflitas también ya rebajaron 15 dólares todavía y son rock por la marca a ver estos que están bonitos son de 35 y todavía están a precio completo marca algo miren estos marca uniza 23 dólares estos también están muy bonitos que son land and fall a 18 estos creo que van a ser de niñas y son los timaren en tamaño 3 eran de 20 los tienen por 15 dolaritos qué bellos y a ver estos en todo blanco marca uniza por 20 dólares en tamaño 8 miren estas bellezas también bear traps que es buena marca y en tamaño 8 por 25 dólares se ve que van a estar comodísimos y estos en 7 y medio bueno aquí dice 7 y medio y acá dice 8 son de 20 dólares otros rebajados que están a 5.99 pero son de esta marca que no conozco son Katie Perry original a ver de cuánto eran 25 dólares muy buen precio miren lo que me acabo de encontrar aquí unos sketchers precio completo 38 dólares son en 8 y medio pero qué diferentes están otras chanclitas náuticas 13 dólares así que sí ya revisé y todas rebajaron miren aquí a esta tienda también llegaron los calls que les enseñé allá por el mismo precio qué bien ojalá y que nos llegue el resto de cosas también que miramos allá a ver vamos a darle para arriba estos han estado aquí bastante tiempo pero al parecer todavía están por el mismo precio otros de la tienda también como son botitas son en tamaño 9 y medio de la marca 10 miren eso 399 en tamaño 9 y medio y éstas original eran de 3 35 dólares a ver me voy a llevar estas también ya saben si alguien las quiere se las dejo por ese precio mis amigas para que se emocionen igual que yo cuando encuentro mercancía así hacemos de repente cuando encontramos cositas bonitas súper relajadas común gracias a ustedes dejo que se las llevan por ese precio 17 dólares en tamaño 10 los de la marca seca que están hermosos en tamaño 11 a 17 dólares los gbg con brillitos bueno vamos a otra parte de la tienda revisar a ver qué rebajó ok como en la sección de hombres que les digo que fue lo que rebajó encontré unos en tamaño 11 miren ese descuentazo 1 99 original eran de 10 y 7 dólares de la marca TKNY y otros súper rebajados que son de 10 dólares estos son unos nike de mujer mis amigas aunque están un poquito manchaditos ahí original eran de 40 como la ven que bien súper precio este eso como quiera se lo quita uno miren están en muy buena condición para 10 dólares antes de ganar para las otras bolsas vamos a mirar que tienen aquí amarradas ok 80 dólares por esta 110 por esta de la marca Michael Kors súper bonita y que tienen una que sale a 50 dólares es una seca crossbody oigan como que se puede usar como crossbody o se puede usar como muñequera miren como una muñequera grande eso me gusta está a muy buen precio y me gusta que tiene esas dos opciones de usarse todas estas ya las miramos el otro día creo que está también verdad 43 dólares por los TKNY doble compartimento y carterita incluida si parece que el resto de estas cositas ya las miramos menos esta con el señor carlito el gatito me imagino que esta va a cerrar con cierre en la parte de arriba una kate spade crossbody en este color cremita bien hermosa sale a 90 dólares y estas si se las mostré el otro día otra carl por 50 igual esta cierra con un botón pensé que iba a cerrar con cierre pero no en bolsa regulares tienen esta nueva que no estaba aquí de 33 dólares precio original de ella era de 118 tiene cierre en la parte de arriba y correas negras ya saben de la marca Tommy Hilfiger a ver esta está muy bonita 20 dólares por ella y una bolsa totota show de 35 dólares cierran la parte de arriba y este es material que les digo que se siente como alonadito 128 era el precio original de ella así es de la parte del frente Steve Madden 35 dólares esta se agarra así trae una muñequerita incluida y ese es el frente o se puede usar como mochilita que también está hermosa ahí la tienen en color verde tienen esta que tiene cierre en la parte de arriba y sale a 33 dólares de la marca Tommy Hilfiger esta está bien bonita me gustaría poder encontrar un monedito así que le vaya a esa chiquito miren una de gana 15 dólares por ella está bonita también otra blanco con negro que también es Tommy esta bonita también es crossbody 25 dólares y tiene cierre en la parte de arriba estas pequeñitas de la marca Jeff en 38 dólares igual cierre solamente en la parte de arriba 9 West pero estas llegan todo el tiempo 20 dólares y miren esta de la marca GUSACHI un tote que sale a 22 dólares cierre en la parte de arriba y trae su correa para hacerse crossbody ok miren toda la sección de hombres rebajo aquí andamos ahorita en el tamaño mediano tienen esta del pescadito que creo que es Tommy Bahama sale a 13 dólares es así de la parte trasera y luego tienen esta de 11 dólares aquí tienen una náutica original el precio era de 69.50 y la tienen por 13 dólares no es 50 es 50 13 dólares por esta original y la tienen por 9 tamaño mediano de la marca náutica tienen mucha pero mucha camiseta así como esta 9 dólares 7 dólares Kenneth Cole en 6.50 9 dólares por esta que tiene cuellito Nick Danger 7 dólares por esta una con botoncitos de la marca Luke & Dutch por 7.50 miren otra a 9 dólares más siento como que hay de la marca náutica 10 dólares por esta con cuellito en vera esa aeropostal en 6.99 13 dólares por las chamarritas y aquí tienen otra que sale a 15 a ver esta parece que es una aeropostal y es de 15 dólares en tamaño mediano puma mediana 7.50 está hermoso el color de manga larga esta es de Michael Kors en 20 y luego tienen esta Calvin en 20 dólares también que es así tiene puntitos también tamaño mediano marca náutica 15 dólares por esta Michael Kors en 20 dólares y creo que esta es 9 West toda blanca Michael Kors creo que va a ser de 20 si es igual repetición esas dos y esta náutica de 15 dólares Michael Kors por 20 esta está bonita algo me llamó la atención está a 13 dólares precio completo o es Nike miren náutica en rosadito por 9 dólares Calvin casi todas las Calvin como que rebajaron a 20 jones 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 y parece que el resto es jones menos esta que es de 15 dólares y es Calvin en pantalones tienen este extra pequeño de la marca puma 15 dólares por él es así de la parte de abajo y aquí tienen este otro pero no creo que sea marca reconocida este sale a 11 dólares y eso sí mire que todos los chorecitos de esta marca que es Nike cortitos rebajaron a 22 dólares me hubiera encantado saber a qué precio estaban original pero ya están a 22 los tienen en todos los tamaños tienen estos náutica y donde le mire el tamaño están en 22 dólares son 36 32 de vestir muy bellos y parece que por aquí tienen otro que me imagino que va a ser del mismo tamaño sí son así tela bien bien suavecita y fresca y los zapatos de hombre también rebajaron estos ya están a 30 dólares son pumas en 8 y medio aunque están un poquito sucios de aquí pero eso se les quita a ver esto es náutica 25 dólares aún 37 por estos de botita de la marca Puma estos Levi's parece que así rebajaron bueno estos están a 15 dólares o estos son diferentes o qué porque estos si están rebajados miren a 10 dólares y son tamaño 9 chanclitas en verde 17 dólares por ellas son en tamaño 12 de la marca Chanihan figure y miren estas que diferentes en tamaño 12 de la marca Harley en 10 dólares no hubo mucho zapato de rebaja se rebajaron todos pero creo que lo que pasa es que la mayoría se vendió a ver estas como son navideñas 30 dólares no rebajaron son en tamaño 13 aquí están unos rebajados 26 dólares de la marca Guías en tamaño 13 bueno mis amigas creo que aquí las voy a dejar ya saben que si quieren algo pídanlo y lo conseguimos si todavía está aquí 17 dólares por estos Guías también tamaño 13 y miren parece que estos son Ralph Lawrence verdad si en tamaño 15 por 40 dólares tiene su loguito aquí al lado bien bonito ok ahora si hasta la próxima adiós ya voy para la salida y miren lo que encontré este en solamente 8 dólares es compatible con un iPhone 12 o 13 Pro Max luego tienen uno de Barbie que también es para el mismo tipo de celular y es en 8 dólares no es sino que lo tiene en 8 dólares miren otra qué bonito es igual o diferente este es un poquito diferente igual para el mismo tamaño de celular este está bonito y es para el 13 Pro Max y miren para sus AirPods en 5 dólares de mini y luego también tienen estos que son de la marca Guías en rosadito por 6 dólares y lo tienen así también que está muy pero muy bonito parece que me gusta más este color oscuro y miren este de Harry Potter en 5 dólares qué bonito AirPods are not included nada más dicen que los AirPods no vienen incluidos ahí me encantó tienen este también un poquito de todo hay aquí ese parece que es un Heat Spade bueno es muy bien todo